la persona que improvisan que en el momento pueden hacer una canción por ejemplo yo te miro a tu ahí como está y hago una música en Guayaquil dicen en Guayaquil dicen en trovador aquí andan haciendo problemas y están entrobando por ahí tú no te andan haciendo problemas gracias a Dios yo no tengo ese problema a ver, tu mujer está diciendo de barra que anda bien el vallenato ahí vamos a ver si es verdad canten bien y vallenato no imaginas ay como duele ver en ti la indiferencia y se nota que lo haces a conciencia ay como duele ver amor que te perdí porque ahora porque ahora aunque te encuentro nuevamente yo he notado que tus sentimientos ya por mi cambiaron porque el que te está abrazando te hace tan feliz te hace tan feliz y más que tu resentimiento esté tan vivo tan vivo tan vivo tan vivo si me llevo a morir si me llevo a morir no la culpen a ella culpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla sin conocerla que me puedan escuchar aquí lo hago de lejos vamos a subir el reflejo pa' mi gente en Porto Viejo me viene el alzo especial un saludo pa' conejo que nos está escuchando y no llega alguien mirando que pase con el primordial con la bendición del cielo las cosas van a cambiar aquí con Mario Cabeza él mira pues sin igual ya 30 años me dijo que lleva pues caminando y el Cristo lo está guiando y eso es algo muy especial amigos los felicito son cosas que con despreza y a mi amigo fue Cabeza me ha tocado el corazón y eso son bendición que viene de arriba al cielo y lo hago yo por el reflejo el oído del corazón Cabeza hay ti cabeza oye Mario oye Mario oye Mario tú que estás escuchando mi son poniendo a mi melodía esto no es todos los días José Blanco de corazón a mi gente en Porto Viejo que escucha que te fregó como dice el Cisalejo que la vida no es de un mando le llaman los chupamangos pero tan buenos que son y eso es todo y eso es todo un consejo a la juventud le quiero dar dígale no a la droga no a la droga respeten a su padre y a su madre porque este consejo le doy porque José y el marino soy un saludo para todos tu fan un saludo para toda esa gente que me sigue en las redes como Alan el trovador bendiciones para todos les dejo mi número de teléfono para cualquier cosa 098 074 5400 098 0 745400 para el contrato bueno y yo ¿cuánto gano por cada contrato? bueno y ahí tengo que hablar ya ahora aquí con el manager a ver cuál es el porcentaje que va a llevar saludo para Darío Casterwey un saludo para Darío Casterwey de Chone diciendo mi pango ¿de dónde? de Chone de Chone saludo manito ahí en Chone un saludo muy especial aquí de Alan Cantador y de parte de Morenita un saludo